De verdad que no puedo con eso, llevo desde las 7 de mañana lista y no he grabado nada, es, wow, producción Producción, ¿dónde está producción? ¿Cómo puede seguir así? Oye, fue el hombre más guapo de esta producción No, de tanto esperar me estoy llenando de gases ya O sea, casi que no, oso, me tocó esperarte toda la vida, güey, de verdad, me llené de gases, todo, casi me hago poco aquí Saluda, César Buenos días para todos Gracias por saludarme Mi camino, solo tú, solamente quiero que seas tú, yo no sé si vestir, porque vivo, para estar siempre contigo No se equivocó ese man Les quiero presentar un amigo muy importante para mí Ahora, soy el que voy a criticar la moda y voy a decirle a la gente cómo se tiene que vestir Especialmente los actores que se visten mal Así yo me vista mal ¿Correcto qué? ¿Por qué huyes marginal? Pinche escuincle No te escondas de verde hoy Amanecí enferma hoy, muy enferma Ven, Fabián Ven, no te escondas, marginal Oye, escuincle Baboso La fernita, ¿no? ¿Está bien enfermo? ¡Exandro! No puede ser, vivo de vivos, eh Ahora tengo que cambiarme otra vez y ir a la otra unidad Soy una diva Estoy encerrada todo el fin de semana, Peter Y tú me pones a caminar a pie ¿Dónde está mi limusina? A caminar a pie, ¿no? Más bruta para dónde Un kleenex Que se me están saliendo los pinches locos Rápido Con esta gripa tan asquerosa que tengo, marginal Maldita sea, ¿por qué se están enamorando tanto con los kleenex? Ya, no puedo con estos locos Me los voy a comer, entonces Casi que no, querida Casi que no Ya es hora que trajeran los pinches kleenex Pues como no me puedo sonar bien Solo voy a limpiarlos Y absorberlos Ya luego me suelo No seas idiota Porque no ves que eso te engorda un montón Ay, no, voy a sonarme ya No, suena Pero tú tienes el maldito kleenex Oigan, tengo una gripa Que, ay, Dios mío No, 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 no No, de verdad Ya déjame O sea, ella se apoderó de mí De mi cuerpo Y de todos mis órganos Y no me quiere dejar ir a entrenar Pero con gripa y todo Más tarde tendré que ir Muchos me están preguntando Que por qué a veces me pierdo tanto tiempo Y no subo historias Bueno, pues a veces no me encuentro bien Entonces, pues como no me encuentro No sé dónde estoy Perdón, tengo un poquito de gripa, eh Solo un poco Y bueno, creo que hoy no les he dicho esto Pero, pues, tengo una gripa Que, je, 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 je ¡Es mentiras! Y nada, voy a descansar un rato Porque, pues, hace mucho no salía tan temprano Así que, más tarde hablamos Adiós Ay, ¿qué hago? ¿Será que voy a entrenar con esta gripa? ¿O qué? Ustedes, díganme Por favor Ay, no, me estoy confundiendo Muchos me dicen que sí vaya Que porque la sudo Y que me mejoro Y otros me dicen que no Que porque Me puedo poner peor ¿Qué hago? Auxilio Ay, Daniel ¿Por qué estamos grabando hoy festivo? Sí, ya llegué ¿Por qué? Oye, Ergenmiro ¿No ves que me pinté las uñas? ¿Y casi me las bañas? Marginal O sea ¿De verdad qué? Ya Yo solo quería saber Que ya conocieron el cinchir Sí O aún no Pues no, no me lo han traído Ay, qué feo esto ¿Me vas a alambrar? ¿Me vas a poner este micrófono en mi hermoso Y espectacular cuerpo? Sí Sí, te voy a poner el cinchir En tu cuerpo Oye, ¿qué haces? ¿Estás tocando mis pechos? Estoy tocando mis pechos No, me estás alambrando O sea, si en esta va Julia En la otra va a septiembre Julia, septiembre Futura Me extrañan Me extrañan Lo sé Lo sé Ahora sí que las cosas buenas tardan en llegar Por eso siempre llego tarde No quiero a él Hacer lo mío Aunque luego me aburra y me estorbe Y llegué a odiarlo ¿Qué quieres, Daniel? A ti ¿A mí? Explícame por qué no están mis uvas chilenas en mi camerino ¿Ah? Y mis cococetes Le están exigidos en mi contrato ¡Dime! Bueno Este es un saludo muy especial para una amiga nuestra Que es bella Pero no tan bella como nosotras, ¿verdad? Sí, queremos saludar a Carmen Villalobos Y que por favor nos invite a su matrimonio Que ya sabemos que se va a casar Vamos a tener que llevar muchos regalos Y kleenex Porque vamos a llorar Y llorar con semejante boda Invítanos, Marginal ¿Sabes una cosa? O sea, a ti te van a criticar por todo Por todo Así que habla mal de tu ex Haz que todos lo odien Y luego, luego Regresa con él Todos tenemos un pasado feo Muy feo Yo, por ejemplo Tengo a mi ex Me veo mucha gente aterrada con mi existencia Como que no me habían visto antes Yo soy la hetero A veces me la robo el Instagram a Marginalina Y digo cosas Muchas cosas De la vida bella ¿No me dirás? No de la vida bella Pero si digo cosas ¿Qué pienso yo? Cosas sin filtro O sea, si en esta va Julia En la otra va Septiembre Julia, Septiembre Un kleenex Que se me están saliendo los pinchos mocos Rápido Con esta gripa tan asquerosa Que tengo, Marginal Maldita sea ¿Por qué se están enamorando tanto con los kleenex? Pues ya no puedo con estos mocos Me los voy a comer entonces Hola a todos Oigan, les cuento que Muchos se están preguntando Por los videos donde estoy pidiendo los kleenex Que es que estoy grabando A ver A ver, Marginal Esos videos son súper viejos Sino que tal vez ustedes no los habían visto Pero yo ya los había subido Y pues lo subí ayer Para que la gente que no conocía a la Gteiro Pues la recordara O la conociera Bueno Así que no se ilusionen, Marginal Escuchas de ilusos Qué tercera temporada De qué ley del corazón Ni nada Vayanse de esa nube Además yo nunca grabé ahí Yo he trabajado en novelas Pero de protagonista, mi amor No como la TGiro Que es actriz de reparto Yo reparto todo el tiempo Yo jamás en la vida Hablaría mal de un ex Para eso tengo a mi mamá A mis amigas A mis tías A mis primas Hasta mis vecinas Oiga, suegra ¿Suegra no quiere meterse al mar? ¿Por qué? Pues porque como usted se mete en todo Mira Cuando una relación fracasa No hay que echarle solo la culpa a tu ex No, 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 no La culpa es de los dos, mi amor De él Y de su madre A mí ninguna pinche marginada Me va a venir a dar celos Con alguno de mis ex A ver, mi amor Si uno de esos mortales valiera la pena Todavía lo tendría yo Mira nomás Aquí estoy con todos los huevos Que te faltaron Para decirme que estabas con otra Hola a todos ¿Cómo les va? Oigan Quiero con Calle de maldita Estúpida Pinche escuincla Criada escarosa La esperancita hablando ¿Ah? Antes de que la esperancita esta Me interrumpiera Les estaba diciendo Que ¿Y tú como por qué hablas en inglés? Pinche recogedora de basura Pepenadora marginal Aquí no hablas en inglés Aquí la única que puedo hablar en inglés Soy yo Y no me gusta 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 No me gusta